Muy buenas tardes amigos y amigas, señores y señores, comenzamos un nuevo programa de deporte para todos, nadie queda afuera a través de la señal de www.radiohoy.cl y todas nuestras redes sociales como por ejemplo Instagram, Twitter, y Facebook en Radio Hoy CL y en Facebook punto com slash la radio hoy y tenemos también a un puiseador porque el ente se preste tiene la mejor solución, despachos a domicilio, a todos los lugares de Santiago, sobre todo en época de pandemia, y gran variedad de almazones para más información, al más cinco seis nueve, noventa cuarenta, setenta y ocho, noventa y dos, más cinco seis nueve, noventa cuarenta setenta y ocho, no veintidós, estamos en día viernes, como todos los viernes, valga la redundancia, diez de julio ya del dos mil veinte, son las tres con dos minutos, y obviamente tenemos que tenemos que presentar primero a nuestro co-animador ya, nuestro co-animador ya, Miguel Miguel Espinosa, Miguel, ¿cómo estás? Esco-animador ya que bella. Sí, bien, estamos súper bien acá, ya otro día más de cuarentena, ya ciento veintinueve días que Chile tiene de esta pandemia, y bueno, la cuarentena un poquito menos, pero uno cree que ha sido un año, ha sido un año. Sí, claro. Así que estamos acá nuevamente desde casita, pero bueno, estamos ya con otro, otra semana más de deporte para todos, y te voy a dar el pase, Bruno, porque tenemos una gran invitada. Tenemos una gran invitada, ha participado en nacionales paralímpicos también, eh, de powerlifting, también participó, si no me equivoco, en Lima dos mil diecinueve, vamos a ver su historia, su historia de superación, y cómo la ha tratado la pandemia en esto, en esto de encenamiento, eh, desde la casa, saludamos a Pamela Muñoz. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte para Todos de Radio Hoy. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la cuarentena? ¿Cuántos días llevas? Eh, por fin nos pudimos encontrar a través de esta plataforma. ¿Cómo, cómo has estado? ¿Cómo? Súper, la he llevado súper bien la cuarentena, la verdad. ¿Cómo han estado, eh, para partir la, una entrevista, ya más conversación, cómo, cómo se te ha hecho, eh, fácil, los entrenamientos, cómo lo has hecho? Eh, bueno, estoy entrenando con lo que tengo aquí en mi casa, que ahí me voy formando mi rutina. Y, claro, no tengo los mismos herramientas que tenía allá en el, en el, en el, en el CAR, pero con lo que tengo estoy intentando mantenerme. ¿Y cómo en, en ese, en ese sentido te has podido comunicar con tus profesores, has conectado por Zoom? ¿Cómo lo has hecho en ese sentido el tema de la alimentación, que es súper importante? Porque uno en esta cuarentena, ya la primera semana, uno se relaja, la segunda, pero ya han pasado ya cuatro meses, ya de lo que partió la pandemia, y se hace un poco difícil llevar esa forma como de vida, de, de alimentación de los deportistas paralímpicos. Claro, eh, bueno, con mi profe nos comunicamos, eh, periódicamente, como una vez a la semana, ahí le informo todo mi, mi avance, en lo que voy entrenando, él me orienta igual, me manda alguna, el, el preparador físico también, me manda la, la preparación para la semana, y el tema de la alimentación, al principio de la cuarentena, me corté mal. Digábolo, 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 es como honesto, soy honesto, me parece muy bien. Sí, pero ya, no, ya, por lo menos en la alimentación soy súper estricta, ahora me estoy cortando súper bien con ese tema. ¿Y cómo lo haces con la alimentación? Ocupa, eh, también ocupas batido, ¿no? Sí, claro, ahora, ahora tomo más porque yo ya no consumo carne, pero, eh, no, no soy vegana. Ah, ya. No consumo carne porque me hace mal, más que nada, para mi digestión. ¿Y en tu casa vive, o en tu departamento, no sé, vive sola, vive con tus padres? Vivo con mi papá, pero yo tengo como mi departamento aparte de la casa. ¿Ah, sí, como eso? Tengo un mini departamento. Que claro que cuando yo, antes de mi accidente, yo, mi pieza estaba en el segundo piso, entonces tuvimos que adaptar mi patio, y ahí me hicieron como una pieza con baño, así que estoy como aparte, pero en mi casa, una cosa así. Ah, qué bueno. Ojo, cuéntanos de tu accidente, ¿cómo fue? Ojo, tienes un gatito ahí atrás, ¿o no? Una perrita. Una perrita. ¿Cómo se llama la perrita? La pupi, se está acomodando ahí. Ah, bien, regalona la perrita. Y se te ha hecho muy bien la compañía, entonces, ¿con ella? Sí, tengo mi gatito igual, pero está arriba con mi hermana. Ah, ya. Cuéntanos un poco de tu accidente, cómo fue, cómo te cambió, como todo este programa se trata de deporte, igual como tenemos contacto con distintos deportistas, ¿cambia un poco la perspectiva de la vida cuando tiene un accidente? Claro, cambia porque uno tiene como una idea súper errónea con respecto de la discapacidad antes de estar, antes de ser una persona con discapacidad, pues, ¿cachai? Yo, mi concepto sobre la discapacidad era súper erróneo, porque eso es lo que te enseñan de, o sea, eso es lo que uno va agarrando, esa idea de niño, y crece con eso, ¿cachai? Claro. Pero ya después, viviendo la discapacidad, te doy cuenta que no era nada tan difícil como te habían dicho, ¿cachai? La vida sigue igual, de la misma manera. De hecho, a mí la vida me ha cambiado para mejor. Sí, ¿por qué te ha cambiado para mejor? Porque antes de mi accidente yo practicaba deporte, pero no de manera profesional. Y siempre me gustó el deporte, siempre me quise dedicar a eso, ¿cachai? Y mi discapacidad igual me abrió como las puertas a cumplir mi sueño. ¿Y qué deporte practicabas antes de tu accidente? O sea, no practicaba deporte de manera profesional, sino como amateur, iba al gimnasio, salía a correr, ese tipo de cosas. ¿Y de ese punto de vista de la discapacidad te ha servido mucho el deporte para estar con varias personas? ¿Cómo te llevas con tus compañeros de equipo? Me llevo bien, súper bien. ¿Te llevo bien? Sí, súper, súper bien. Es bueno el feeling que hay en el equipo, la verdad. Sí, ¿y qué competencias tenías este año? Antes de la pandemia, porque este año todos tenían competencias, porque justo era Tokio 2020 y varios tenían que ir a clasificarse y no pudieron. Javier Jiménez, tú lo conoces, ¿cierto? Sí, también me llevo súper bien con él. Él no tuvo la posibilidad de Tokio 2020 porque había comenzado antes ya las clasificaciones. Sí, igual que yo. Sí, igual que tú. ¿Cómo te...? De hecho, con el Javi y otros compañeros más, teníamos una competencia en Colombia, nos íbamos el 17 de marzo y dos, tres días antes de partir, nos avisaron que ya se había cancelado. ¿Y qué te pareció? Lata, fome, pensaste que la pandemia iba a estar así como está ahora, encerrado, más de 100 días, dependiendo de la situación de cada uno, en una casa, en una pieza. Claro, no, no pensé que iba a dar, que iba a ser tanto tiempo. Pensaste que iba a ser un mes, dos meses. Claro, una semana a lo mejor, pero jamás. Bueno, desde mi punto de vista, las dos semanas yo estaba, entre comillas, voy a usar una palabra coloquial, playa, o sea, ya te entretenía y nos entrábamos a clase, pero después te pensás aburrir, o cómo, eso es lo que busca uno, que es no aburrirse, o que uno siempre hace cosas, en mi caso iba al locutor, iba a clase, entrenaba por fútbol siete, pero también uno se empieza a aburrir. ¿Cómo te, qué hacías antes de la pandemia, además de entrenar? La verdad, súper cuadra, yo de mi casa a entrenar, salía de aquí como a las nueve de la mañana y llegaba a mi casa como a las nueve de la noche, así que ¿Hasta todo el día afuera? Sí, todo el día afuera de mi casa, súper. Si yo, encerrada, no. Yo creo que nadie, yo creo que nadie. Miguel, ¿alguna pregunta que quiere hacer a nuestra invitada del día de hoy? Dominique, ¿cuándo piensas tú que podría volver a algún torneo de powerlifting? No, yo creo que ya para el próximo año, yo. Sí, yo también creo lo mismo, honestamente. Yo creo que ya este año fue, no existió en 2020. Sí, este año. Sí, no, es que lo pregunto porque, bueno, aparte yo también lo creo, pero hay gente dentro del deporte que tiene esa esperanza leve de que pronto pueda volver algo, pero yo lo veo difícil. De hecho, Dominique también piensa lo mismo, así que yo creo que para 2021 están todos los objetivos, ¿no es cierto? Claro, sí, porque igual uno, yo igual perdí harto avance de esta cuarentena, trato de mantenerme, pero no, no estoy en mis pesos que estaba a principios de la cuarentena. Entonces, volver a recuperar todo eso es un camino igual largo, porque no te da como para alcanzar a hacer algo este año, por las fechas que ya estamos también. Claro, exactamente. Sí, y cómo, además, ¿entrenas solamente? ¿Cuáles son tus tiempos libres? ¿Qué haces o solamente entrenas? ¿Un hobby en especial? No, ahora tengo varios hobbies, intento mantenerme ocupada todo el día, la verdad. Tengo, bueno, entreno, leo, me gusta mucho leer, estoy estudiando también. Me gusta la costura, así que, no, tengo hartas cosas para extraer la mente. ¿Qué estudias? Estoy estudiando tarot terapéutico. ¿Sí? ¿Y eso cómo te ha servido en estas situaciones de encierro? Sí, sirve mucho porque es como una guía más que nada para seguir tus decisiones importantes o para dónde va la cosa. Tú le preguntas ahí al tarot y te guías. No en manera de predecir o adivinar, sino como es como una guía, una orientación. en el sentido, ¿cuáles son? ¿Cómo fue la experiencia de Lima 2019? Hermosa. ¿Hermosa? Sí, me encantó a mí haber estado en mis primeros Juegos Panamericanos y además llevarme la medalla de bronce. Sí, la medalla de bronce estaba viendo. ¿Qué te pareció la competencia? Se unió mucho más el equipo del Team Chile, no solamente en powerlifting o levantamiento de pesas para que la gente que nos está escuchando desde sus casas sepa un poco. Si no, todo el comité del Team Chile, que es súper importante el apoyo entre compañeros. Claro, allá estábamos todos los deportes juntos y acompañándonos todos. Se pasó súper bien porque eso fue súper lindo que igual se genera un lazo de amistades con los otros chicos. no solo en el para-powerlifting, sino también con los otros deportes. ¿Y alguna experiencia internacional o nacional que hayas tenido? Así como un chascarro. Puede ser. Hasta el momento, nada. Nada. Solo pasarlo bien. Subo una... Está bien. ¿Cómo llegaste al powerlifting? Fui yo al comité paralímpico a preguntar. ¿Por algún deporte? Por las pesas en específico, sí. Y me llamaron al tiro al profe y ahí quedé al tiro. Ah, sí. Verdad que ahí necesitaban deportistas para llevar a los torneos nacionales e internacionales también. Claro, y como son pocas las mujeres que hay, entonces... Sí, el otro día estuvimos hablando de eso. El programa pasado hablamos sobre la mujer y la importancia ahora en la sociedad de hoy día. O sea, hablamos sobre el 8 de marzo, que ahí pensábamos todo, que iban a comenzar de nuevo lo que son las marchas y todo eso. Y fue harta gente a Plaza Italia. Y me parece súper bien. ¿Tú pudiste ir a esa marcha? ¿Estás de acuerdo con el movimiento de las mujeres, las feministas en ese tema? Mira, hoy difícil ahí. O sea, yo estoy de acuerdo, pero no me autodenomino feminista. Pero apoyo sí las causas. Sí, las causas como de la sociedad, de lo que se vive. De que la mujer está en poder igual. El machismo. Claro. ¿Y por qué hubo ese cambio tan drástico en las mujeres? Es que es como un cambio más que nada global. Yo encuentro es como un cambio de conciencia que se está dando en general en el mundo entero. Yo considero la verdad. Porque, por ejemplo, es distinto ver un hombre haciendo levantamientos de esas que una mujer. O sea, no a nosotros, que a nosotros estamos acostumbrados, pero a una persona normal es como, wow, qué cosa más distinta que hemos estado viendo. Claro, porque es un deporte que está como pensado para el hombre. Pero nunca pensaron que las mujeres también hacen. Claro, también podemos hacer las mismas cosas que los hombres. ¿Te ha podido un útil del deportista que todos sabemos? Juan Carlos Garrido, que es un buen deportista también. ¿Has hablado con él últimamente? ¿Cómo están? ¿Se han podido comunicar? ¿Entra en el grupo de compañeros? ¿De equipo? Sí, hablamos de repente. Nos saludamos. Le pregunto cómo están. Ahí se apoyan harto con las chiquillas, con la Camila Campo y la Marión, que también están allá. Y ahí entrenan entre ellos tres. Y nada, igual los comprendo porque ellos están allá sin salir nada en el car, en el hotel. Entonces, es súper comprensible. Porque por lo menos yo, yo creo que hubiera durado dos semanas allá y yo me hubiera ido para mi casa. Pero los chicos son valientes y admiro su voluntad también. Sí, pues se nota que es una chica que no le gusta estar mucho encerrado. Es que aguantar, nuestro invitado anterior, aguantar todos estos meses encerrado en una habitación no debe ser nada fácil. Porque estás en un metro cuadrado que ahí tienen que hacer todas tus cosas. No sé cómo lo están entrenando. Parece que le prestan un recinto, el car, no sé si el CEO. Creo que están entrenando en el car. ¿Pero solamente algunos deportistas o tú puedes ir por este confinamiento? No, solo los que están allá en el hotel, que no sé cuántos deportistas son. Solo ellos son los que pueden entrenar acá. El estadio está completamente encerrado para todos. ¿Y tú crees que volverá este año? Ya no, vamos a hacer competencias. ¿Al entrenamiento en sí? Al entrenamiento y yo espero que sí. Porque una cosa, lo hemos hablado nosotros como deportistas, porque una cosa es ser una competencia y una cosa es competir a una competencia internacional o nacional, porque físicamente no estás bien, la psicología también se agobia. Como somos gente que tiene que estar en contacto con la gente. ¿Qué piensas sobre esos temas psicológicamente? Yo creo que está afectado un poco esto, ¿no? O la ha subido, ha sabido sobrellevar. Mira, al principio psicológicamente yo creo que me afectó harto igual como a todo el mundo, pero yo creo que esta cuarentena es el momento exacto para que la gente fortalezca esa parte psicológica porque sin una mente fuerte no podías tampoco ser fuerte físicamente para realizar un deporte. Yo creo que es súper fundamental hacerse fuerte de mente y siendo fuerte de mente vaya a tener un súper buen desempeño en el plano físico. ¿Y cómo físicamente ocupa siempre tu pieza? Sí, ahora que hace frío estoy... Los lesionados de dolares la pasamos mal con el frío. Sí, sí, sí. Y para más remates siempre... Bueno, algunos deportes tienen las más facilidades, pero por ejemplo los deportes colectivos que ocupáis una cancha, en el verano se hace súper difícil porque hacen 34, 35 grados de calor y no podías entrenar de la misma forma. Y ahora que hace frío tampoco puedes entrenar. Se hace mucho más difícil y obviamente la idea de esto es seguir para adelante porque es súper importante lo que está haciendo el Comité Paralímpico, lo que están haciendo las diferentes fundaciones, asociaciones. ¿Tú a qué instituto perteneces? ¿Al INRREPAC? ¿Al Instituto de Letón? ¿Por la tuya o cómo fuiste desarrollando un poco la discapacidad en la forma de rehabilitación? Yo me... La parte de rehabilitación la hice aquí en Puente Alto, en el... No, no es un consultorio. Sí, un consultorio se llama... Se me olvidó el nombre. Tiene un nombre... ¿Cómo se llama? No, no me puedo acordar el nombre, pero mi rehabilitación la hice aquí en Puente Alto. ¿Sí? ¿No en el... Oficial Sotero? No. Ni Teletón, ni PAC. Solo en Puente Alto. Ah, ya. ¿Y cómo fue esa parte? ¿La familia debe estar muy... Muy apoyada en ti? Sí, sí. Me apoyaron harto mi familia. Esa es fundamental, yo creo que para toda la familia. Y te llevaste... Te llevaste un... Una sorpresa. Obviamente uno siempre está como bajoneado en algunos días, pero yo creo que por lo que hemos hablado, he estado muy apoyada, y obviamente la fuerza mental es súper importante, porque si no hubiera una fuerza mental, algo que te aferre para poder salir de esa zona de confort, como le llamo yo, tú hubieras quedado ahí y no... Capaz que no hubiera ido ni a Lima 2019, y creo que has llegado muy lejos, y parece que eres de la camada que quiere llegar a Santiago 2023. ¿Qué te parece ese gran objetivo? Alcanzable. ¿Alcanzable? Sí, obvio. Sí, uno... Mira, yo soy de las que piensan que todo el mundo tiene virtudes, pero no las desarrollamos. Y para mí Santiago 2023 es alcanzable, porque en esto del deporte uno desarrolla virtudes, como la disciplina, la voluntad, la paciencia, que son necesarias para desarrollarse y tener una buena carrera deportiva, creo yo. Así que para mí el Santiago 2023 es súper alcanzable. Ahí yo no sé los reglamentos, pero ahí también se tienen que clasificar, porque sea local, vas a participar como en forma ya automática. ¿Cómo es la clasificación para ese parapanamericano? Mira, yo por lo que sé que yo por mi medalla de Lima yo ya estoy ya lista para Santiago 2023. No sé cómo es la clasificación, es decir, porque yo como ya gané esa medalla, lo que yo tengo entendido, sí. Es que yo ya estoy clasificada. Pero no por eso no tiene que... hay que bajar la guardia, hay que seguir subiendo. porque por ejemplo hay que subir las marcas. Porque algunos deportistas van a pasar Tokio 2021, que se va a realizar del 24 de agosto al 5 de septiembre, pero después viene otro 5 de septiembre para panamericanos juveniles, juegos para sudamericanos, para panamericanos, y se será con el Tokio... O sea, para... y se será con París 2024, si sigue... no sé si hay una fecha estimulada. Porque ahora todo va a cambiar. Claro, pero de eso por lo menos ahora yo no he visto ninguna noticia de cambios de fecha ni nada. Bueno, tenemos que saludar a nuestro auspiciado porque el ente de preste tiene la mejor solución. Despachos a domicilio a todos los lugares de Santiago. Gran variedad de almazones. Para más información, al más 569-9040-7892. Más 569-9040-7892. Y en la página web www.lentes-express-2020.cl. Miguel, ¿alguna pregunta que le quede realizar a Pamela Muñoz antes de ir a una pausa musical y comercial? Pamela, ¿qué es lo más difícil para un deportista psicológicamente competir afuera del país? Porque el público no está muy de tu lado, que digamos. No tienes ese calor del compatriota. A eso me refiero. Sí, sí, entiendo. Mira, hasta el momento nunca me ha tocado sentirme como el público que tiene más paulado. Siempre como que en las competencias que he estado el público ha sido súper apañador, gritones. Y eso igual te ayuda a la hora de estar ahí al levantar. Y lo otro es la frustración lo que hay que controlar. ¿La frustración es muy seguida o no? Sí, en el deporte, desde que entré al deporte conocí bien la frustración la verdad. Pero estoy ahora en esta cuarentena aprendiendo a controlarla. Buen punto, buen punto ese. Doy el pase Bruno. Miguel, no sé si hay que ir a comerciales y seguir un poco con la... Quedan seis minutos. Seis minutos. Pamela, vamos a la siguiente pregunta y... ¿Cómo la... la situación es... ¿Cómo...? Vamos a hablar en tema ya... ¿Cómo subiste... ¿Te costó un poco andar un poco por las calles de Santiago después del accidente? ¿Cómo bajar una vereda, subir, tuviste que estar apoyada por alguien? Sí, me caí varias veces de la silla, la verdad. Que las calles aquí en Santiago no están muy buenas, pero ahora ya tengo un control mejor de mi silla y ya me desenvuelvo súper bien ahora en las calles, pero al principio me gustó harto agarrarle ritmo, la verdad. Sí, te gustó, te gustó un poco. Necesitas, te ayuda en ese sentido, ¿no? Más que nada cuando tenía que hacer el willy porque eso me costó aprenderlo. Ahí necesitaba ayuda como para bajar cunetas muy altas, ¿cachai? Ese tipo de cosas, pero ya después de un tiempo ya la silla dominado. Es tu mejor aliado en este minuto. Claro, el willy, con el willy a todas. Claro, ¿así se llama la silla? No, el movimiento de levantar la ruedita hacia arriba. Ah, pensé que tenía como un nombre especial, la silla, así. La nave espacial. Claro, nave espacial, una cuestión así. Pues esos son movimientos de silla que uno va aprendiendo en el camino. Claro, que te sirven harto para las calles, para las calles de Santiago sirven harto. Y ahí yo creo que te ayudó harto el devorte también para el tema de la coordinación y la fuerza, porque no es la misma fuerza que tenía antes de la discapacidad. Sí, ayuda harto la verdad la fuerza, porque aquí en Santiago hay calles muy empinadas, que ahí la fuerza sirve harto cuando uno va en esas calles. Y has viajado, ¿tú en qué país has estado? En Colombia y en Perú. Y bueno, en Colombia y en Perú ¿hay un cambio en ese sentido o estamos a la par con ellos en el tema de infraestructura para personas con discapacidad? No, ahí yo tengo que decir que Chile está más avanzado que Colombia y Perú en ese aspecto está así mucho más avanzado, porque allá en Colombia y en Perú no hay transporte adaptado aquí en Chile, sí tenemos y el Transantiago a mí no me ha fallado, no he tenido problemas con respecto a la accesibilidad en el transporte y en el metro es mucho menos. Lo que sí son los peros son las personas que nos respetan, pero eso es otro tema. Bueno, es que si vamos a hacer temas vamos a terminar hablando mañana, las personas ahora como lo que estamos viendo en la pandemia y ahora legamos por todo. bueno, mientras exista un justificativo para alegar, está bien, pero hay una gente como siempre que alega por alegar y no ve el vaso medio lleno para las cosas, porque por ejemplo ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Ahora con la pandemia lo vamos a ver. Claro, la gente nunca está conforme, eso yo es lo que me he dado cuenta con esta pandemia, nunca están conformes con nada, les dan cosas y siempre quieren más. Y uno que anda por las calles, se esfuerza por sacar lo de uno mismo, la gente alega por todo, sobre todo, bueno, yo me di cuenta después del estallido social también nos pasó, o sea, no hicimos el programa desde acá, pero nos pasaba que acá rato alega por esto, alega por esto, por esto, otro, y ha sido toda una proeza, la mala suerte que nos llegó que estuvimos parados octubre, noviembre, diciembre, hubo como un descanso, pensamos que iba a volver en marzo y en marzo hubo el coronavirus y ahora estamos mal, mal, mal. Claro, claro, porque las personas siempre destacan lo negativo antes de lo positivo, no sé si te has dado cuenta de eso. Todos los días, todos los días, ya no veo ni noticias, por lo mismo, es que ya estoy tan chato de la situación, no sé si te pasa lo mismo, me gusta ver el vaso medio... Yo de hecho, yo no veo tele hace cuatro años. Buen tema, ¿no te gusta la televisión? No porque uno lo veía, yo la veía, yo se reterminaba más bajo un día y yo, ¿para qué voy a querer estar bajo un día? Entonces, preferí de una cortar y yo ya no veo tele. Veo Netflix, de repente veo series, pero series que me dejen algo, ¿cachai? ¿La moda de la serie de Dark y todas esas cuestiones o ves a esa serie así como es? Mira, Dark tiene un mensaje súper bueno, pero no la estoy viendo, sí. ¿Y cuál es tu serie favorita? Vikingo. Vikingo, ya. Bueno, bueno. O sea, ¿te gusta eso también de... Bueno, de Vikingo de la Edad Media, se supone? Claro, es que igual la historia de los Vikingos me gusta. Sí. Sí, me gusta. Me gusta todo lo que sea de como de la Edad Antigua, de la Edad Media. Bueno, los Vikingos son mucho más antiguos, pero me gusta todo eso. Esos temas de los griegos también me encantan. Los dioses griegos, todas esas cosas. Mitología ya, ya. Bien, bien, bien. Bien ahí, bien. Bueno, Pamela, nosotros tenemos... ¿Qué te gusta de música, Pamela? Para ponerlo a la vuelta a la pausa comercial. A mí me gusta el hip hop. ¿Qué tema de hip hop? Unos Wootan Clan. No sé, Miguel, ¿puedes hacer un esfuerzo para buscar un tema de ellos? Sí, vamos a buscar, vamos a buscar, no te preocupes, pero tenemos que irnos a una pausa, Bruno, en este mismo instante, así que por favor, dé el pase. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa comercial y musical, le estamos dando la música a Pamela Muñoz, que ella la elige, vamos a una pausa comercial, primeros, vamos y volvemos, esto es Deporte para Todos, nadie queda afuera, a través de la señal de TVB RadioHoy.cl, porque RadioHoy es la radio oficial de la fanaticada mundial, vamos y volvemos. Bueno, amigos y amigas, ya volvemos acá en Deporte para Todos, nadie queda afuera, a través de la señal de TVB RadioHoy.cl, tenemos que saludar a nuestro episodio, porque Lentes Express tiene la mejor solución, despachos a domicilio, a todos los lugares de Santiago, y gran variedad de almazones. Para más información, en triple de Lentes Express 2020.cl, porque Lentes Express, la óptica de los precios populares, ubicado en el Carmen 1545, a pasos del metro plaza de Maipú, solamente por la pandemia, miércoles y sábado, de 11 a 2 de la tarde. Y, obviamente, seguimos con la entrevista con Pamela Muñoz y esta canción que pidió de un grupo de rap. Obviamente, nos estabas comentando que iban a venir en abril. El 8 de abril iba a ser el concierto de Butanclan y lo cancelaron. Y tú tenías la entrada lista, iban a ser en el Capuligán. No, en el Movistar. Mira, Bobo, Movistar. Sí, me la iba a comprar y justo al otro día, no, me la iba a comprar, miento, y como a las 3 horas, caché que ya la habían suspendido el concierto. No es bien asertido. Así que no alcancé. No, porque si no, hubieras tenido que reclamar por la devolución de entrada. Claro, y ahí no hubiera tenido que esperar mucho, así que no alcancé, pero la iba a comprar. Yo ese concierto iba a ir sí o sí, porque ellos vinieron en el 2015 igual, pero en el 2015 yo tuve el accidente. Entonces justo, sí. Oye, eso le va a hacer eso. Justo cuando, tipo, justo cuando vinieron yo estaba hospitalizada, entonces no pude ir y yo dije, ya esta es mi revancha y no, el coronavirus estaba, tenía planes antes. Miguel, Miguel iba a ir a Metallica, usted me contaba, un interno, ¿no? Sí, y yo compré la entrada. Yo compré la entrada, así que... La diferencia, yo compré la entrada tenía mi puesto listo. La diferencia, claro. Ahí como, 50 lucas, como 50 lucas ahí, pero parece que vuelven el 7 de diciembre, se supone. Ah, pero, ah, todavía no, me estáis esperando. Igual me llegó el correo de la etiquetera que dijo, no se preocupe, que su entrada va a ser válida. Espero que sea válida, porque si no me ahorco. Devolución no a fund. Claro, espero que, espero que me la devuelvan. Ojalá. Ojalá. Bueno, vamos a indagar un poco a lo que es el... ¿Qué música te gusta? ¿Qué... Bueno, por lo que hemos conocido, ¿te gusta el rap? Mira, me gusta toda la música. Me gusta el reggae también. El reggae me gusta mucho. Reggaetón, cumbia, de todo, pero mi fuerte, el rap y el reggae. ¿Sí? ¿Qué grupos te gustan? De rap. Me gusta Onyx, Butan Clan, Pastor Ryan, Heltas Kelta, Rakim, uy, no, y ahí tengo... Prepárate Black Life, Black Life, prepárate, acá, buena... Y no, y artistas chilenos, raperos también, hay muy buen producto chileno también en el hip hop. ¿Qué te parece la... Bueno, no es lo mismo que el freestyle, porque freestyle son batallas de gai y cosas así, pero han salido buenos elementos. ¿Qué te parece eso, que han salido muy buenos elementos en la música nacional? Genial, hay hartos niños que, bueno, se parte con el freestyle. Yo antes cantaba, pero nunca pude pegarle al freestyle, porque igual hay que ser súper rápido de mente en ese aspecto, pero genial, genial que se esté expandiendo el movimiento. Que un movimiento súper sano encuentro yo al hip hop. Que te saca un poco del vicio, de lo que se consume en la calle, y eso es súper positivo para los niños y los jóvenes que están metidos en ese mundo. Claro, porque está no solo el freestyle, está el graffiti, está el break, ¿cachai? Entonces, una comunidad súper bonita. digamos las cosas como son, a Chile, yo sé cuál va a ser la respuesta, a Chile le falta un poco más de cultura a esos artistas. Sí. Aunque ahora yo encuentro que en el último tiempo igual se ha masificado un poquito más que antes esa cultura del hip hop. Con esto de las, con las batallas de gallos se ha masificado alto, pero siempre falta. Bueno, unos amigos hacían esos tipos de reportes, pero caos policán, llenaban caos policán llenos, se agotaban, entra al tiro de inmediato. Claro, porque, mira, yo que he ido a esos tipos de eventos, los chicos que están ahí son súper respetuosos, no hay como conflictos, son como bien hermandadas, la verdad. Ahí está metido, está, bueno, es freestyle Kaiser, Nitro, Tebrema, no sé si lo, lo, lo captas, lo ubicáis. Bueno, portavoz en la vieja escuela, si se podría, ya también escuchar, es portavoz. Sí. ¿Cuál era tu? ¿Ando eran más? Los revolucionarios, cuando estaban con el gobierno. Bueno, ¿qué te parece ahora lo que está pasando en Chile, ahora sobre todo el 10%, que es un tema no fácil, pero a harta gente le ha afectado? ¿El 10% de la EFPD, si tú? Sí. Mira, yo no estoy muy a favor de eso, la verdad. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que la gente con ese 10% van a endeudarse o comprar cosas que, las cosas como son, mucha gente va a usar esa plata no para necesidades básicas, sino como para darse luz. Y obviamente la idea de esto, lo que está pasando en Chile, obviamente que está pasando en todo el mundo, y había Argentina también que está haciendo su propia revolución, pero nosotros tenemos que esperar un poco, porque yo creo que medio Chile quiere salir a la calle a marchar, a mostrar su descontento, aunque no se pueda, y sabemos todas las preocupaciones, y más aún ahora porque muchas veces el gobierno miente en su capacidad de la cifra, mucho desempleo en nuestro país. ¿Qué piensas sobre eso del desempleo, sobre la oportunidad que se están dando en nuestro país y que no se están aprovechando? Mira, yo creo que hay que saber gobernar, no gobernar desde la avaricia y el poder, porque si una persona está gobernando desde el poder y la avaricia no va a llevar un buen gobierno, creo yo. Y las oportunidades que se dan y se están, mira, yo como no veo a Tere, no sé mucho, así que hablo desde el... Sí. Bueno, pero a pesar de eso, a pesar de eso igual tienen como la película clara, porque mucha gente se informa a través de la tele, pero hay que informarse más allá de lo que dice la televisión. Está las redes sociales, está Twitter, Facebook, Instagram, están varias páginas de internet que saben informar muy bien, medios independientes y la gente, no todas, pero algunas se quedan con lo que dice la televisión y eso está un poco mal. Exactamente, y la gente, eso es lo que le falta, ser curiosos, porque se quedan con esa información y la dan como que esa es la verdad absoluta, pero no van más allá y hacen sus propias averiguaciones de por qué las cosas están pasando, por qué, cuáles son los motivos de lo que las cosas están sucediendo, se quedan solo con lo que les dicen y no son curiosos, no van más allá de por qué pasa esto, debido a qué, yo creo que eso le falta a la gente como ser más curioso, no quedarse con lo que te dice una sola persona o la tele y dejarlo como verdad absoluta prácticamente y si tú se lo contradecís es lo peor. Es pelea fijo eso. Vamos un poco a lo que es el, bueno, ya habrá un poco de los deportes, tu vida, ¿te cambiarías algún deporte en especial? ¿Te gustaría practicar otro tipo de deporte como algunos deportistas paralímpicos lo han hecho? Mira, me llama la atención otro deporte, pero me gusta a mí las cosas. A mí me llama la atención el, esto de atletismo en pista con esas sillas largas que tienen una rueda delante. Ya, ya, sí, sí lo he visto. Ya, es como el otro deporte que me ha llamado la atención junto con las pesas. Sí, ahí se ocupa mucho más fuerza de, alta fuerza, agilidad. Claro, ahí necesitas más agilidad y mis perros están ladrando. Sí, saludos a los perritos que están saliendo por radio y también. Claro, se necesita mucha más agilidad porque las pesas a ti te ponen como un poquito más lento y en cambio en ese deporte necesitáis ser más rápido. Y yo, no, bueno, estás en otra, en otra, deportivamente, estás en tu mejor momento sin pandemia, entonces, iba súper bien en 2019, Lima, igual, estás bien enfocada en el deporte de powerlifting. Sí, es lo que me gusta y, es lo que me gusta de nuevo. Y cómo sola, bueno, Javier no había explicado, pero cómo, en qué competencia estás tú? Yo ahora estoy, iba a tener esta competencia en Colombia en marzo, en, que era una copa. Sí. Y esa competencia me servía para subir mis marcas, que mis marcas fuera de 65, que es lo que hice en Lima. ¿Y esa, y ese es tu fuerte o tiene, o quieres seguir subiendo? No, quiero seguir subiendo, si estoy, yo, considero que estoy como recién, llevo tres años en las pesas, así que no, tengo para, para subir, con paciencia, obviamente, y disciplina, tenemos para subir harto más. Tú no tienes, pesas en tu casa, solamente, eh, y haces, eh, tipo, entrenamiento de fuerza. Claro, tengo pesas, pero no tengo, eh, los kilos que tenía allá, acá tengo hasta como, 35 kilos en disco, y, con eso intento moverme, pero, para desarrollar fuerza, necesito mucho más, más peso. ¿Alguna pregunta que les querías hacer sobre lo que estamos hablando, Miguel? ¿Qué interesante es que se quiere cambiar a ese deporte de atletismo que está ella comentando con la, con la rueda de adelante, y qué es lo que más le llama la atención de ese deporte y por qué lo elige también? O sea, no es que me quiera cambiar, es que me llama la atención si tuviera que en algún momento, eh, se me diera la posibilidad, eh, me, ese sería con el deporte que yo escogería, pero no, no es que me quiera cambiar, y me llama la atención por... Claro, no, lo dije que te quieres cambiar, pero, eh, ¿qué es lo llamativo? ¿Por qué lo elegirías? Claro, esa era la, la pregunta destinada a eso, si también tenía claro que no te querés cambiar, pero ¿qué es lo que te llama la atención de ese deporte? ¿Por qué sería ese el cambio en caso que lo hicieras? Eh, bueno, más que nada por mi estructura física, yo igual soy, soy súper, eh, larga, soy grande, entonces tengo como los brazos súper largos y, y sería como un deporte que me acomodaría, me acomodaría según mi, mi, mi físico. Claro, bueno, ahí también se ve el aspecto de lo que uno pueda lograr también, ¿no es cierto? Exactamente. Porque varios atletas lo, lo han hecho, se ha cambiado, uno se ha cambiado a tenis, a tedismo, y de, de, son, bueno, los dos deportes que digita ahora son, son individuales, pero muchos han cambiado de deportes individuales a deportes colectivos, te molesta, ¿te gustan más los deportes colectivos o más te gustan los deportes individuales, independiente en el deporte que estés? Eh, a mí, en lo personal, me gustan más los deportes individuales. ¿Por qué? No sé, creo que yo trabajo mejor así, de, de, de manera individual, la verdad, no, no he tenido la experiencia de, de, de estar en un deporte colectivo, pero, por lo que he vivido, yo sí prefiero el deporte individual. Sí, igual, son súper diferentes, los dos, yo he participado en fútbol siete y en atletismo, y son demasiado, es, de partidas son demasiado diferentes en, en agilidad, el, obviamente un deporte colectivo como el fútbol siete, fútbol cinco, básquet, fútbol, necesitas de otra gente como para entrenar, de partiendo por esa base de entrenar, y después para competir, el cambio, uno individual, eh, más, como más práctico, sobre todo, ahora, ahora sobre todo, Miguel, te doy el paso. Sí, no, es que te estoy a interrumpir, disculpa la interrupción, pero es que también hay otro aspecto en el deporte colectivo, es que todos tienen que tener la misma sintonía. Exacto. La misma clasificación, y la misma clasificación. yo no, yo digo que sintonía mental, o sea, se tienen que entender entre todos, tienen que saber convivir ellos, cuál es la virtud de mi compañero, cuál es su defecto, entonces, es un trabajo fuerte, Bruno, es muy fuerte, y por eso a lo mejor individualmente te puede ir mejor porque trabajas para ti mismo, pero, globalmente, tú trabajas para ti mismo, pero también para tus compañeros, entonces, es complicadísimo. Exactamente, tenemos que saludar antes de despedir, ¿no? Tenemos que saludar a nuestros pisos porque el ente se preste tiene la mejor solución, despachos a domicilio y a todos los lugares de Santiago, gran variedad de armazones, para más información, arma 569-9040-7892, más 569-9040-7892, veintidós, y obviamente su página web, ahora que estamos en pandemia, también pueden pedir lentes ahí, en www.lentesexpress.com, 2020.cl, porque lentes express, es la óptica de los precios populares, y está ubicado en el Carmen, 1545 metros de la plaza de Maipú, miércoles y sábado, horario, por la pandemia de 11 a 2 de la tarde, que si, ahí todavía están atendiendo, es el centro médico, y pueden elegir lo mejor, el ente ahora, sobre todo, que se ocupan más por la salud que pasan las personas. Miguel, la última, le dejo a usted la última pregunta para acelerar el programa del día de hoy con una gran invitada que fue Pamela Muñoz. Pamela, ¿cuál es tu objetivo primordial en el deporte? Bueno, desarrollarme internacionalmente, subir mi marca, llegar a algún juego paralímpico, esas son como mis metas. Y yo creo que también conseguir una medalla de oro en un juego, me imagino, un juego mundial. Claro, sí. Por supuesto. Claro, ir a un mundial también. Interesante. Bueno, Miguel, ya nos tenemos que despedir. Sí, ya nos tenemos que despedir. Lamentablemente, se pasa volando el programa, la hemos pasado súper bien con Pamela Muñoz, y obviamente, bueno, despedirnos, Pamela, un gustazo conocerte, a pesar que es por vía Zoom y no en un locutorio que todos queremos, pero un agrado conocerte, que te vaya súper bien en tus próximas competencias, que se te haga más fácil a través del deporte la pandemia, y ojalá tenerte en el estudio de radio hoy, en una próxima oportunidad para saber más de tu historia y cuánto vas avanzado en los próximos torneos nacionales e internacionales, a que sí, Pamela, un gustazo tenerte acá en Deporte para todos, nadie queda afuera. Igual, feliz y encantada si me vuelven a invitar. Sí, ojalá que tus perritos también están invitados, los escuchamos ahí en el audio ambiente un poco, y sí, que bueno, que estés bien acompañada. Bueno, Miguel, tenemos que ya despedirme de este programa, un gustazo, y ya tenemos que pasar al otro programa, que si esto fue Deporte para todos, nadie queda afuera, y nos puedes escuchar todos los días viernes de 3 a 4 de la tarde por www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y obviamente dar el pésame a lo que es un familiar, el Dani, que es su padre, que ha fallecido, que si este programa va dedicado hacia el AXI. Muy buenas tardes, y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!